este es el cielo que holandis dice que está contaminado yo lo veo muy azul pero a lo mejor a lo mejor lo controlan todo para que holandis que le ha de problemas de la bomba que le ha de contaminación y apres bueno yo se hace la esto es el artículo le diré que él dice que él trabaja con la contaminación y tu lejos y ya dice que el cielo se es muy blu puede guardar el cielo se es muy blu y que no hay problema de contaminación el cielo se es muy blu, muy claro, es posible guardar está un poco cubierto por el... puede que te viene el plu y pero... se ha gustado guardar bien y apret se sa que se marque que el hui en el aula el di que el trabajo por la por la contaminación quita la contaminación por el clima de tal y que se palabrita el éxito se reclera para ir a llamar de la contaminación existe para la contaminación de si el cicler lugar de bien y eso es lo que dice el helicé se forza holand dice esto bueno por justificar estar en el palacio de gobierno en la presidencia de francia por el cielo está muy azul totalmente muy azul y está algo cubierto bueno porque hay algunas nubes que están por ahí porque puede llover pero el cielo cuando usted lo ve está azul eso no quiere decir que haya contaminación está azul 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 eso no quiere decir que haya contaminación